Saludos gente, bienvenidos. Mi nombre es Clarifpa y esto es The Orchid Palace. Bienvenidos a todos. Te voy a mostrar aquí la segunda parte del trasplante de esta falenosis que me trajeron. Me trajo una señora su falenosis porque estaba en muy mal estado. Y aparte también trajo tres plantas más, que bueno también esas otras tengo que trasplantarlas. Y te voy a mostrar entonces esta segunda parte para que sepas de qué manera yo trasplante esta falenosis. En la primera parte vas a encontrar cuando la limpiamos, que retiramos todas las raíces muertas. Así es que esta segunda parte te voy a mostrar de qué manera voy a hacer el trasplante. Ok, aquí vamos a utilizar lo que es este tiesto clear. Miren, todos los orificios que tiene este tiesto en la parte de abajo. Tiene esta parte más hacia adentro, más alta. ¿Para qué? Para evitar que se acumule el agua. Así que estos tiestos clear son perfectos para la falenosis. Vamos a usar este tiesto, pero vamos a hacerle a este tiesto unos rotitos. Esto se llama cautín. Esto es, esto se calienta, es una herramienta que se calienta muchísimo. Vamos a hacer unos rotitos acá el tiesto en la parte de arriba porque vamos a asegurar nuestra falenosis. Tenemos que mantenerla bien segura cuando la coloquemos en el tiesto. Recuerden que no se puede mover. Si la planta se mueve, no te va a enraizar. Así es que mira la manera fácil en lo que, como hacemos estos rotitos. Sabes que tienes que tener mucho cuidado. Esta es una herramienta que se calienta muchísimo. Y esto puede causar unas quemaduras muy dolorosas. Así que te sugiero que tengas mucho, mucho cuidado al usarla. Siempre cuidando de nuestros niños, que no tengas ningún niño alrededor o que pongas esta herramienta en lo que se enfría en el piso o en cualquier otro lado. Siempre con mucha precaución. Ok. Aquí está. Miren los rotitos que hicimos aquí. ¿Por qué razón yo hago tantos rotitos en la parte de arriba? Pues miren, eso es muy fácil. Porque cuando yo vaya entonces a colocar mis tutores, no importa en el área en que yo coloque el tutor, siempre entonces va a caer al otro lado en uno de estos rotitos. Así es que por eso es que lo hacemos. El sustrato. ¿Qué sustrato voy a usar para hacer el trasplante de esta falenosis? Pues mira, voy a usar coco. Esto es chunk de coco pequeñito. Este coco es totalmente natural, 100% natural. Esto no tiene nada. Así es que esto es lo que vamos a usar para hacer entonces el trasplante de nuestra falenosis. Ya desconecté mi cautín y lo voy a poner encima de la mesa en un ladito. Entonces, mi falenosis, que está aquí, bueno, la de la clienta. Vamos entonces a usar un fungicida. Lo tengo por aquí preparado. Este fungicida se llama tiomil. Es excelente fungicida. Así es que vamos a usarlo para todas las heridas que se le hizo a esta planta. Que cicatricen rápido. Que cicatricen y que no... Dame una servilleta, por favor. De allá. O la toalla. Aquí creo que está la toalla acá. Perfecto, gracias. Que entonces pueda cicatrizar bastante rápido nuestras heridas que le hicimos a la planta. Entonces, voy a colocar una base. Una base de coco. Vamos a medir nuestra planta. No, puede ser que un poquito más para que no nos quede enterrada. Ok. Miren cómo queda. Vamos a colocarla ahí encima. ¿Ven? Y entonces, vamos a empezar a rellenar con el coco. Las falenosis, les gusta sentirse húmedas. Pero no les gusta estar encharcada, como siempre les digo. Para nada. No les gusta estar encharcada. Así es que usted tiene que saber... Que cuando ya el sustrato se esté secando, entonces usted va a mojarla nuevamente. Miren lo que estoy haciendo. Estoy inmovilizando la planta para que no se nos mueva. Porque si la planta se mueve, no me va a enraizar. Por otra parte, comparto contigo que no mojé el coco. El coco lo dejé totalmente seco. Así como está. ¿Por qué? Porque yo necesito que esta planta se me quede sin agua unos días. Para que entonces, ella pueda cicatrizar bien. Simplemente estoy cruzando los tutores en la planta para evitar que se mueva. Recuerden, las falenosis no son plantas de sol. Así es que como no son plantas de sol, usted tiene que mantenerla en un área fresca. Miren nuestra planta. Ya está totalmente inmóvil. La mantienes en un área fresca y de mucha luz, que es lo que esta planta necesita. Miren cómo nos queda. Este es el tiesto perfecto para ella. Así nos quedó. O sea, luego que coloco esta planta aquí, yo no voy a regar esta planta por lo menos en unos cuatro o cinco días. La voy a mantener en un área fresca, bien iluminada, para que entonces la planta pueda agotar el estrés y cicatrice bien las heridas. Cuando ya haya pasado ese término de esos cuatro o cinco días, entonces vamos a regar la planta. La vamos a regar en la parte de abajo. A mí no me gusta hacerlo por inmersión. ¿Qué es inmersión? Es que usted coja un bowl lleno de agua y ponga la planta ahí por cinco o siete minutos para que la planta absorba el agua. No me gusta hacerlo de esa manera porque la planta entonces va a durar mucho tiempo metida en el agua, se encharca y no necesariamente el agua sube hasta acá. Así es que lo más recomendable es que usted riegue su planta desde acá arriba, no riegue corona, riegue la planta por toda esta área. Luego de regarla muy bien, va entonces a aplicar el abono para enraizar. Nosotros aquí en Dioquispalas tenemos los abonos de la Pairita aquí, que consta de tres pasos, que es el abono para enraizar, para follaje y para florecer. Si necesitas más información acerca de nuestros productos, nuestros talleres presenciales, te puedes comunicar con nosotros al 787-506-8064. Espero te haya gustado este trasplante. Recuerda compartir, darle like a la página y seguirnos. Que tengas felicidad. Gracias.